El Salvador es la gran empresa de todos, que necesita de gente que trabaje con optimismo, que no nos estemos quejando todo el tiempo. Cuatro años trabajando para ti. Tú me elegiste para dirigir a este gran equipo, y he puesto la fe en ti y en tu trabajo para sacarlo adelante. Sabes que hemos vivido momentos difíciles, y los hemos superado juntos. En estos momentos duros para todo el mundo, es cuando podemos demostrar que la unidad es nuestra fuerza, y que solo trabajando sacaremos adelante a nuestras familias. De mi parte, me seguirás viendo trabajar como todos los días, como cuando me elegiste, tomando decisiones responsables, comprometido con la misión de velar por ustedes, y con la visión de una mejor calidad de vida, para ti y para los tuyos. El Salvador. Cuatro años de gobierno con sentido humano.